Ustedes esperaban también. Ahora voy a cantar, ahora voy a cantar una canción que a ustedes les gusta mucho porque la venían siempre en la discoteca y en todas partes. Es una canción que está ahora tumbando todo lugar a donde va. El dominicano está ahora subiendo en forma espectacular y en alemán está bomba. Duele. Duele, de verdad duele, yo solo puedo decir. Duele. Da esto, duele. ¡Duele! ¡Fuerto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!